Tú me vuelves a estrenar Y luego a navegar por dentro de mi cuerpo Yo quiero más, tú que sabes encontrar Mirar como el lugar donde yo siento tus manos Pero me enredo tus besos, me ahoga tu peso Me excita el deseo, me hace una gran ansiedad Tú eres el hombre que siente mi llama Tú eres la llave de mis madrugadas Me encanta el que me hace, me quedo con ganas Yo quiero sentirte, amarte en mi cama Tú eres el hombre que ama el silencio Tú eres la fuerza que calma mi alento Que muerdes mi carne con uñas y dientes Yo nada soy sin tu piel tan caliente Hoy, después de amanecer, mi boca vuelve a arder Me entrego al darte un beso, yo quiero más Tú me logras dominar y luego conquistar Donde yo siento tus manos, tu pelo Me enredo tus besos, me ahoga tu peso Me excita el deseo, me hace una gran ansiedad Tú eres el hombre que siente mi llama Tú eres la llave de mis madrugadas Me encanta el que me hace, me quedo con ganas Yo quiero sentirte, amarte en mi cama Tú eres el hombre que ama el silencio Tú eres la fuerza que calma mi alento Que muerdes mi carne con uñas y dientes Yo nada soy sin tu piel tan caliente Tú eres el hombre para mí Ese hombre para mí Es que entiende mi llama y tiene la llave De mis sentimientos Tú eres el hombre para mí Ese hombre para mí De tanto quererte me quedo con ganas Quiero sentirte Tú eres el hombre para mí Ese hombre para mí Y nadie más que tú Sabe besarme, luego amarme Tú eres la llave de mis madrugadas Tú eres quien yo quiero Y sabe amarme en mi cama Tú eres quien yo quiero Y luego me deja con ganas Tú eres quien yo quiero Música Tú eres quien yo quiero A quien yo quiero Bésame, enciéndeme Tú eres quien yo quiero A quien yo quiero Yo me entrego a darte mi querer Tú eres quien yo quiero A quien yo quiero Tú me exigas, me dominas Tú eres quien yo quiero A quien yo quiero Yo nada soy sin tu piel caliente Música 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 Música